Con una proyección de vida útil para 20 años, los trabajos de la nueva red de agua potable en la zona comercial de la avenida principal y antiguo casco urbano con resultados y beneficios para todos, que registró una inversión de 2.5 millones de pesos aportados por el gobierno del estado, incluyó también la instalación y sustitución de 56 medidores para igual número de predios, nuevos aparatos que garantizan eficacia y confianza en el servicio de medición del consumo del vital líquido. Destacó en entrevista el gerente comercial de la Comisión de Agua Potable y alcantarillado en Tulum, Gilberto Gómez Mora. Actualmente se hizo una sustitución de líneas de agua potable de 8 pulgadas y de 4 pulgadas, en la cual el gobierno del estado de Luis Alberto Borges hizo una inversión de 2.5 millones de pesos para ser más eficientes y que existe una mejor presión en la cuestión del servicio del agua. Esta inversión se acaba de culminar totalmente antier, se abrió la apertura de las llaves y en la cual actualmente ya existe el suministro de agua ya al 100%. Destacó que aún hay predios que están a la espera de la colocación de estos medidores, ya que se trata de conexiones largas que implican la rotura de banqueta en el tramo donde serán colocados, pues estos predios o usuarios aún están conectados a la línea de conducción de agua potable que dejó de funcionar. Cubrimos 52 usuarios que están sobre la avenida Tulum y en la cual ya tienen una eficiente presión del servicio del agua y también se han dado los buenos resultados a las demás zonas donde también desafectó la baja presión en la sustitución de la línea. Quiero decirte que actualmente existe un beneficio de más de 400 usuarios que en su momento fueron perjudicados por la sustitución del agua de la línea de conducción, pero actualmente hemos ya asombrado, hemos platicado, existe un buen suministro de agua, una buena presión y eso les está garantizando a ellos también una duración de más de 20 años en que esa línea no se vuelva a tener algún perjuicio. Por último, Gilberto Gómez Mora informó que estos trabajos se realizaron con la finalidad de que el usuario disponga de aparatos renovados, pero también para reducir las pérdidas económicas a la dependencia, puesto que son de material plástico, a diferencia de las anteriores de cobre, que nunca dejó de ser un atractivo para los amantes de lo ajeno. Con imágenes de Roger Morales de Tulum para promovisión Francisco Canul.